Últimas dos semanas de la comercialización del bono celeste y blanco, todavía quedan bonos, así que el que quiera acercarse a la Secretaría de 8, 30, 17 horas, lo puede hacer, el bono tiene un costo de 1.500 pesos y bueno, y tenemos premios que están rondando más o menos los 800.000 pesos, teniendo en cuenta que los dos primeros premios son dos motos 0 kilómetro 110. ¿Te parece repasar cuáles serán esos premios que estarán sorteando el próximo viernes 16? Dale, repasamos rápido. Moto Corban Energy 110, el primero y el segundo premio, el tercero y el cuarto bicicletas SLP rodado 26, el quinto y el sexto Smart TV de 32 pulgadas, séptimo y octavo Smartphone, noveno hidrolavadora, décimo parlante portátil, el once también un parlante portátil, el décimo segundo conservadora de 52 litros, el décimo tercero set de cubre cama más juego de sábana, el décimo cuarto bordeadora Severbon, el décimo quinto y el décimo sexto banco de jardín Garden Life, después tenemos el premio número 17 y 18 sillón plegable, y después tenemos del 20 al premio número 25 cenas en argentino restobar. Así que hay 25 premios y el sorteo es el viernes 16 de septiembre. Bueno, y recordamos lo importante que es para la institución que la gente apoya este tipo de beneficios para continuar con los proyectos y obras que vienen llevando adelante. Sí, déjame agradecer a la gente porque la respuesta de la gente siempre cuando sacamos algo a la calle es muy satisfactoria, así que agradecerle a la familia Celeste y Blanca que siempre nos acompaña, para nosotros es muy importante este tipo de beneficios porque no solamente se financia la comisión directiva sino también las subcomisiones, así que bueno, me faltó decirte el valor del bonito que vale 1.500 pesos, así que bueno, el que quiera, como te dije anteriormente, reservarlo acá a la Secretaría y se lo acercamos, no hay ningún problema. Y bueno, teniendo en cuenta también que el sorteo es el viernes a las 11 y 30, que va a ser ante Escribano Público. Gracias.